5, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 5, 5, 6, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10. Gracias por ver el video, y ¡tale! Ok, Dani, como si no estás, como si no estás, como si no estás, que estás con otro punto, ¿de acuerdo? ¡Aprende! ¡Está bien! ¡Dale, Hugo! ¡Aprende!